Superboy 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 Pues sí, Lana Clark Kent y Superboy son la misma persona Quizá debería haberte lo dicho antes pero era un secreto que tenía que guardar Lo siento mucho Lana, por favor, háblame Háblame, Lana Lana, Lana ¿Qué pasa? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Te recomiendo que lo hagas, vamos Tú... tú haz lo que veas y todo eso pero... yo si fuera tú yo lo haría Sí, sí Ya, saldrá bien hoy Venga De acuerdo jefe Subo 10 Tomá Este nuevo capítulo de Zamorranadas Voy a ver si Oscar metió el sketch que le dije Hijo de puta, no lo ha metido ¡Chan, chan, chan! Me jode que para darme la razón me digan Más uno ¿Más uno? Hola, me llamo Jones Paco Jones Paco Jones, el tío más duro de la ciudad Paco Jones, si tienes algún problema acude a él Paco Jones, su valor es inimaginable Paco Jones, no le tiene miedo a nada Todo lo hace con un par Paco Jones, búscale, no te arrepentirás Bienvenidos queridos alumnos Sentaos porque hoy vamos a dar una lección muy importante Vamos a descubrir cómo pasar de ser un cani a ser un buen chungo Pero ojo, porque hay gente que se cree chunga y no llega a ojete Besa mi culo de negro al zorra Mira, mira qué miedo me das, chunga de las narices Vamos a ver Ahora sí que vamos a ver a dos chungos Me cago en la puta que acojonan Bueno, vamos a tomarnos algo Eso sí que son dos chungos Así es como hay que enfrentarse a la vida Echándole huevos Plantándole cara a tus enemigos Bueno, me voy de vinos que regalan la tapa aquí al lado Adiós ¿Pero qué haces? Pienso Acción Bueno, ¿qué, Elsa? ¿Te has dado cuenta de que siempre estás haciéndote patrón en todos los skins? Te cago en la puta, ¿pero qué te pasa, niña? ¿Harta de salir de casa con tacones y acabar con los pies destrozados de dolor? ¿Caminas y tropiezas porque no sabes realmente andar con tacones? Bien, nosotros te proponemos la solución a este problema ¡No llevar tacones! Con este nuevo sistema de última tecnología Notarás un gran alivio y una clara sensación de comodidad ¿A qué esperas? ¡Pruébalo! Garantizamos su efectividad al 100% Ramón ¿Me podrías pasar un poco de papel higiénico? ¡Que se me ha terminado! ¡Voy, voy! ¡Toma, anda, toma! ¡Muy urgente, muy urgente! ¡Gracias! Se abre el telón y se ve a Cameron Díaz, Jennifer López y Cristina Aguilera encima del escenario Se cierra el telón ¿Cómo se llama la película? Dallas Y ahora se abre el telón y se ve a hacer linda chico y ahora se ve palma encima del escenario Se cierra el telón ¿Cómo se llama la película? Dallas ¡Tú! 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 ¡Tú!